Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor mudaras en otra parte Publicidades del villano y la organización Villanos del Sabor Y con sentimiento pa'l tremendo Kikis hasta Chalpa Guerrero Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubieras medido y me hubieras entregado todo en mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que esto no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para quien sincera que si le importara Para otra persona que si los valorara Para que la suene Sonido Mr. Beto Hasta Tlacuiloya Guerrero Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubieras medido y me hubieras entregado todo en mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que esto no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para quien sincera que si le importara Para otra persona que si los valorara Para otra persona que si los valorara Y esto es para que la baile mi niña Alejandrita Mata De Carlito Records ¡Suscríbete! 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 Gracias.